A partir de las nueve de la noche, tus días acabarán con un toque de cultura. El programa que te calienta antes de dormir, solo por Ritmo 96. Señores, iniciamos de lleno y es con un consulta. Hay que ayudar a este joven, él está muy confundido. Ay, qué miedo. Me da pena, porque tenemos que ayudarle. Es lo siguiente. Si está confundido, échale agua. Él está muy confundido. Él dice que últimamente tiene fantasías sexuales. Mmm, rico. Claro, despierto y durmiendo. Ajá. Pero aquí, eso fue lo que me dijo. Fue rápido y sencillo lo que me dijo. Él dice que aquí el problema no son las fantasías, sino es que él fantasea con personas del mismo sexo. ¿Con chicos? Con chicos. Con penes sumamente grandes. Y él me hace la pregunta si él aún ha tenido esas fantasías, sigue siendo hétero, si es gay o es bisexual. Si es algo que está dentro de él y él todavía no lo ha experimentado. Exactamente. ¿Qué piensan ustedes? Bueno. Mira. Dímelo, dímelo, dímelo. Vamos a ayudarlo. Sí, no lo hace gay. Mira. No lo hace gay. No. No, seguro tú lo ves con un hombre dando estilla y no lo hace gay. No, no lo hace gay. Ahí es diferente. Ah, no, espérate. Eric, es diferente. Perdóname la vida, caballera. Todo comienza con el pensamiento, lamentablemente. Ajá. En la vida todo comienza con el pensamiento, a mí no me venga con vaina, a mí no me venga que no, que si tú lo piensas, pero te gusta. No, 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 no. Comienza en la mente, cuando usted le gusta y le atrae a una persona del mismo sexo. ¿Me entiendes? O cuando usted le atrae el órgano reproductor de una persona del mismo sexo. Pégate. Pero no, pero ustedes quieren que yo... Pero él está bien, señor. No, está bien. No, está bien. No, no, no me mande ese micrófono porque no ves a lo que voy, mami. Pégate. Mira. Oye, no abre esa boca bien grande, déjame decirle. Ay, no querrá ver. Mi amor, espérate, no me habla con Eric. Pégate. Pégate al micrófono. Mi amor, pero que ya estoy... Mi amor, exacto. Mi boca está chocando el jodido micrófono. Ay, ay, ahí estás ready. Pégate. La vaina es... No. Para mí, en el caso del hombre... Ajá. No existe un punto medio. y qué eco es que suena aquí, qué rastreo. Viste, ahora sí. Pues bien, no existe un punto medio. Para mí simplemente existe hombre y pájaro. Ok. ¿Eres o no eres? Exacto. El hecho de que usted pueda disfrutar del sexo con una mujer, el hecho de que a ti te pueda gustar una mujer tal vez o lo que sea, está bien, tú dices que tú eres bisexual, yo te la compro, yo te acepto lo que tú me digas que quieres ser. Ok. Pero pues mire pájaro, para mí. Para ti. Entonces, para mí y a ese muchacho, él no se le está mojando la canoa. No ha consumado. A él se le está, que no ha consumado, nada más le falta eso. Bueno, mi amor, pero con algo se inicia, Somaly. Con algo se inicia porque tú no te compras el paquete. El que piensa en droga y no la consume es drogadicto. No, es diferente. No, 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 espérate, espérate. Ya habló, Mara. Porque una cosa, una cosa. Qué ejemplo. No, 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 no. Una cosa es una adicción. No, Somaly, pero espérate. Una cosa es una adicción y otra es una atracción. Él puede ser adicto a los hombres. Ahora, el que fantasea con consumir droga la termina consumiendo. El que fantasea con consumir hombres lo termina consumiendo. Somaly, ¿qué tú piensas de esta situación? No, él está en un proceso de conocerse, pero no, no. Es no gay. Es no gay. Cris. Espérate porque vamos a cerrar con broche de oro. Entonces, primero voy yo. Yo pienso un poquito como Eric, en el sentido de que si él tiene esas fantasías dormido y despierto, ¿verdad? Imagínate tú. O sea, lo que él dice, con lo que tú fantaseas es porque tú lo deseas. Él tiene una atracción por los hombres. Su preferencia sexual, yo no la sé. Eso la tiene que descubrir él, si él quiere actuar en esos deseos. Pero definitivamente de que hay una atracción por los hombres, la hay, mi amor. Y si de verdad te atrae, pues dale para allá, mi amor, y sé feliz. Bueno, ahora vamos a escuchar la opinión del experto en la materia. Ah, claro. Claro. Boli, ¿qué piensa usted de esta situación? Hace un tiempo se hizo muy viral o en el programa se habló mucho de un tema donde se mencionaba que tener sexo con otro hombre no te hacía gay. Ok. En este caso es diferente. ¿Por qué? Y no te voy a dar la razón. Desgrózalo. Dime. ¿Por qué? Porque mira, una cosa es tú que se te dé, vamos a decir, la oportunidad o el chance o se te dé en un momento, tú estás con un tigre por un humo, por lo que sea, no sé qué. Eso es diferente. Es diferente. Porque al otro día tú dices, eso no me gustó, o sea, whatever. Ok. Pero que tú tengas fantasía en tu cabeza con un varón. Siempre. Despierta y durmiendo. Puede pasar lo mismo. Y manga larga de lo que están en la obra de la construcción. Ay, sí, porque es específico. Es verdad. Él lo dijo. Él lo dijo. Caballero, lamento decirle que usted está perdiendo su tiempo si está con mujeres. Pero puede pasar lo mismo, Boli. Puede pasar lo mismo. Permiso, Boli. Déjame hacer una pregunta, Somaili. Puede que sea en fantasía. ¿Tú has tenido fantasía con mujeres? ¿Dormida y despierta? Claro. Ah, ok. Ay, loca. Claro, sí. Es normal. ¿Y con la panocha grande? Perdón. No, no me fijo en eso. ¿Por qué no? Porque el chico está teniendo específicas fantasías que tienen el pene grande, ¿sí o no? ¿No es así que dicen? Es así. Pero puede pasar que él esté teniendo eso porque tenga curiosidad y cuando pruebe quizá no le guste y lo hace gay. Pero, ok, Somaili. Una cosa es que, por ejemplo, tú tengas un día, una fantasía, una curiosidad, pero cuando eso se vuelve algo como repetitivo, como que tú sientes que te falta eso en ti. Porque no lo ha hecho, porque él está en su mundo de fantasía de que, wow, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Pero ahorita lo prueba y dice, pero ven acá, ¿qué es lo que yo estaba pensando? La gran lucha de toda la vida en la humanidad es entender que el gay no es un hombre. Muchos entienden que ya por tú ser gay no eres hombre. Ah, no, tú eres un hombre. Ah, ok, ok. Un hombre. Y es una discusión que eso se ha hablado durante la historia de la humanidad, que mucha gente entiende que por tú ser gay ya tú dejas de ser hombre, tú eres gay y te sacan como del grupo. Por tú ser gay tú no eres un hombre. Una raza aparte. Lo que diferencia en realidad. A un gay de un hétero. A un gay de un hétero es un gusto. Exacto, una preferencia sexual. Es un gusto. Déjeme explicar. Porque así como tú puede ser que no te guste la bichuela negra y a mí me gusta la bichuela blanca, es lo mismo. Ya. Yo estoy de acuerdo. Déjeme explicar al oyente. Señores, tenemos aquí un consulta un poco bello, carismático. Un joven que fantasea, ya sea durmiendo o despierto, siempre fantasea, teniendo relaciones sexuales y viendo penes mayores que lo de él y teniendo relaciones con un hombre. Llamen al 809-531-9650, cuéntenos. Saludos, buenas. Hola. Hello. Buenas. Llame de nuevo. Él quiere saber si le hace gay, si le hace hétero o si es bisexual. Dale. Dale, Kier. Saludos, buenas. Sí, buenas noches. Buenas. Bueno, a ese le quedan los días contados para salirse del clóset. ¿Cómo? ¿Por qué? Y si estás soñando con vaina grande, que se prepara, que lo van a reventar. Exacto. Gracias. Mira, yo, lo que yo pienso es, lo que yo pienso como profesional de la salud, es que yo creo que él carece de un pene responsable. La gran mayoría. La gran mayoría de personas sueña con cosas que no tiene. Puede que él tenga un pene súper pequeñito y él desee... No. No, oye, déjame. Yo soy yo como un apartamento, señores. Yo quiero ayudarlo. Yo tengo que matar el gallo en la funda. No, espérese. No, espérese. Déjeme terminar mi teoría. Yo tengo que matar el gallo. Puede que él esté fantaseando con cosas que quiere tener. Nadie sabe. Nadie sabe. Sí, eso es lo que está pasando. Las fantasías no tienen límite en la vida. No tienen límite. Tú puedes fantasear con lo que tú quieras. Ahora, tú llegas a llevar a la realidad, tomar, llevar esa conducta a la realidad es distinto. Gracias. Porque tú, la imaginación no tiene límites. Espérate. Jamie, espérate. Oye, permíteme matarte el gallo en la funda. Yo no tengo gallo. Respectivamente. Yo tengo un gallo. Tú no tienes gallo. Pero tiene la cresta. Niño. Muy bien. La vuelta es una pene grande del gallo, señores. Que ella tiene su casa como un amuleto. Pero Dios mío. La vuelta es la siguiente, mi jefe. Dale. Déjeme explicarle. Una cosa es tú soñar con tener un pene grande y tus fantasías serían verte tú con un pene grande dándole a una dama. ¿Verdad que sí? Segundo eso. ¿Me entiendes? Y otra cosa es usted soñar, usted chupando el asunto. Ay, Dios mío. Entonces, que le estén dando cambien por detrás. ¿Me entiendes? Ya esos son otros temas. Entonces, no me mezcle la magnesia con la magnolia, que no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, que carezca de un pene grande, está bien, no hay problema. Pero de ahí a usted fantaseada, ¿verdad que sí? Ajá. Usted estar con un hombre que sí tenga el pene grande, la imaginación no tiene límites. ¿Y por qué entonces tú no limitas eso? ¿No lo limitas a tener tú el pene grande imaginando? Y te voy a decir un secreto, mi amor. Por tanto, en las relaciones interpersonales, en todo en la vida, todo inicia con un pensamiento. Correcto. Inmediatamente, tú piensas en algo y tú deseas algo. Es cuestión de tiempo para que lo realices. Estoy en desacuerdo con el libro. Pero perdón, Erick, perdón, Erick. Muchas cosas en la vida, yo he pensado que me van a caer bien y no me caen bien. ¿No te caen bien? Entonces, ese... No es lo mismo. Es que no lo mismo. Señores, no todo lo que usted piensa, usted lo realiza. Pero espérate un momento, porque en este caso, él dice que fantasea con eso, durmiendo como despierto. O sea, en su cabeza, él está imaginando la necesidad que él tiene de probar eso. Ahora, mi recomendación, prueba, porque probando es que se sabe. Bueno, eso es mi recomendación también, que pruebe, porque él quiere saber, permiso, permiso. Claro. Ok, él quiere saber si él sigue siendo hétero, si eso lo hace gay o si es bisexual. Es que así no se sabe. Así no se sabe. Ahora, como el anuncio decía de una famosa cadena de comidas, probando es que se sabe. Entonces, pero semilla. Saludos. Hello. Buenas. Buenas noches. Dos cosas. Adelante. La primera es, ese hembra. No. Ay, no. No hembra humana. Y segunda, yo le evito un ex pájaro. Ay, yo era pájaro. Y me arreglé. Ay, este muchacho. Le evito esto. No, no me hembra. Gracias, mi amor. Saludos, buenas. Sí, buenas. ¿Cómo están? Muchachos, ¿cómo están? Ejo. Buenas. Bueno, lo primero que le voy a decir es, es que, una, todo no se puede probar en la vida. Ahora, el punto de un hombre, está al lado del ano. Si lo pruebas, le va a gustar y se va a quedar ahí. Claro. Ajá. Lo segundo es que el hombre se aleja de otro cuando es gay. Es porque quiere ser más hombre, más mujer que las mujeres. Y lo que hacen es, uno coge vergüenza. ¿Cómo fue el final? Termina tu idea. Ya, me fue, mano. No, que probando. No, eso mismo que él lo tiene que probar. Que una, con el simple hecho de él fantasear y de él hacerse la pregunta y de él tener la curiosidad, no lo vamos a comprobar ahora. Ajá. Las indicaciones están más para la derecha que para la izquierda. Lamentablemente, aquí tenemos más que pruebas suficientes para pensar. ¿Cuáles son las pruebas? Es que es sencillo, señor. ¿Muestra prueba? Es sencillo. Somalia, ¿en qué momento tú te diste cuenta que a ti te gustaban los hombres? ¿En qué momento? En ese momento de tu vida. ¿Tú te diste cuenta que te gustaban los hombres? ¿La atracción? ¿Cuál fue el indicador? ¿Cuál fue el indicador? La atracción. Efectivamente. Entonces, ¿y la atracción qué es? La atracción, podemos hablar de la atracción, ya que vamos a hablar de ciencia, si quieren hablar de ciencia, podemos hablar de simplemente una serie de informaciones que manda tu cerebro a tu cuerpo. Usted se siente de diferente manera. Hay estímulos de diferentes especies que vienen por los transmisores, que se manda información que manda el cerebro a dónde? Al cuerpo. Entonces. Perdón, Erick, si nos vamos a eso, si nos vamos a eso, vivimos en una sociedad muy contaminada, donde los estímulos, ¿dónde están? ¿Dónde están? En un libertinaje. Entonces, no me hable de eso. Es diferente. No me hable de libertinaje. Es que lo que tú consideras como libertinaje es un concepto que se construyó. Donde vemos las personas que son homosexuales libres, más libertad. Donde se ven a diario. Donde se ven a diario. ¿En la zona colonial? Donde se ven a diario. En JV. Donde la televisión, las redes, te bombardean todo ese tipo de contenido. No te lleva a fantasear. Porque si te lleva a fantasear. Yo no fantaseo. En el mundo. Espérate. En esta sociedad, mi amor, y disculpa que te interrumpa lo que está ella, Yaelin y Tecachi. Yo no fantaseo con Tecachi. Y lo veo en toda la bendita página y en todo el YouTube y en todos los programas y en pero no van a hablar. ¿Entiendes? Saludos buenas. Hello. ¿Cómo están ustedes? Hello. Hola, corazón. ¿Y tú? Cuéntame. Oye. Como yo concuerdo con él, lo que pasa es que. Vamos a bajar esto aquí que está haciendo el problema. Cuéntame. ¿Qué pasa? Que si usted desde un principio sabe que a usted le gustan los hombres porque usted tiene algo, algo por dentro que a usted le llama la atención. No porque usted probó un hombre y a usted le gustó un hombre porque como dijo el oyente anterior, el punto G del hombre está atrás del ano, en la próstata. Y no porque a usted te estimule la próstata significa que tú seas pájaro y que te gusten los hombres. Correcto. Esa es mi opinión. Vuelvo y digo, como dice Eri, algo a usted le llamó la atención de ese hombre, de ese sexo, igual que el de usted. Ahora, si a usted no le llama la atención, a usted no le gustan los hombres. Gracias, mi amor. Saludos buenas. ¿Qué opina usted? ¿Qué pájaro o no? Buenas noches. Buenas noches. Eri, te traña a Moyel. Esa mujer está avanzada ahí. Sí. Cuéntame, mi rey. Él hubo por aquí. Miren, mi esposo no le gusta la piña. Y yo le digo, si tú no la has probado, como tú sabes que no te gusta. Exacto. Ella me dice, yo no tengo que probarlo. Yo su olor no me gusta, su textura no me gusta, cómo se ve no me gusta, no me gusta. Ahora, si tú estás fantaseando con cosas, pues puede que te guste si lo pruebas. Buenas noches. ¿Es verdad? Buena, buena. Buen punto. Saludos. Buenas noches. Hello. Estoy 100% seguro que ese pan aprobó. ¿Tú crees? Y quiere volver a aprobar. Está buscando validación. Porque no, usted no se sueña lo que usted no tuvo. Ay, por Dios. ¿Usted no lo tuvo o lo quiere tener? No, no, por eso no. Yo me sueño mucha vaina. Hay cosas que uno se sueña y es estimulado por nuestro entorno. No, no, por Dios. En ese caso no, porque es como que tú, tú estás diciendo como que él nunca lo ha visto. Exacto. Mira. Mira. Es que no estamos yendo a un tema que, no estamos yendo muy profundo a algo que es sumamente simple. Vuelvo y repito, la homosexualidad es simplemente una preferencia y algo que te gusta. Ya, exacto. Entonces, tú no te vas a poner a fantasear con algo que en realidad no te va a gustar. Porque la mente, o sea, señores, es que la mente es un sistema que no se equivoca. La mente del ser humano no se equivoca. Cuando a usted le gusta algo, tú te sueñas con eso, tú piensas en eso. A que yo no me voy a soñar nunca con molondrones. Ni voy a fantasear con molondrones. Pero yo he soñado con cosas que a mí no me gustan. Señora, es cierto. Hay cosas como que no me agradan. Y hay cosas que llegan a nada. Sí, y tú la consideras pesadilla, no sueños. Pero quizás él se expresó mal. Es que soñarte una cosa, soñarte algo, no tiene nada que ver. Porque tú puedes soñar con la muerte. Señores, pero hay cosas que te llegan a la mente inconscientemente. Pero tú no le das, tú no lo marinas. Tú no lo dejas sazonar ahí. Puede que él haya. Tú no sientes placer de esas fantasías. ¿Me entiendes? No es constante. Él dijo que sentía placer. Mi amor, si tú vives constantemente fantaseando con algo, es porque ese pensamiento te da placer. Pero espere. No, porque puedo tener problemas y estar dándole pensamiento al problema y no me da placer. Es porque hay algo que... Ajá, dime. Ay, somaile. Es que de nuevo, de nuevo, de nuevo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Espérate, espérate. Te va a hablar una persona que duró muchos años negando sus pensamientos. Porque yo sé por dónde él está. Por la etapa por la que él está pasando. En negación. Él está en negación. Gracias. Porque, por ejemplo, en mi infancia yo siempre veía y pensaba y decía, no, no, no piensa en eso, que eso no te debe gustar. No piensa en eso, que no te debe gustar. Y veía cosas, no mire para allá porque eso no te debe gustar. Ok. Él está en esa etapa. Ok. Y mira por dónde yo voy. Estoy casado. Y he probado bastante para saber que me gusta. Es que tú no... Es que, o sea, una cosa es... Porque es que hay diferentes palabras. Ok. Una cosa es pensar en algo. Y otra es fantasear con algo. Fantasear y pensar son temas diferentes. Pensar viene siendo como la parte más general. Porque ciertamente una fantasía es un pensamiento. Sí. Ahora, cuando se habla de fantasear, se está hablando de algo. Busquen más la definición ahí en Wikipedia, por favor. Cuando se habla de fantasía, se está hablando de algo que tú anhelas, algo que tú quieres hacer o probar, ¿me entiendes? Claro. Y el que me diga, me diga, no, que a veces tú piensas que algo te va a caer, te va a caer bien y te cae mal. No. ¿Tú sabes por qué? Porque primero que todo son diferentes tipos de pensamientos. Vamos a circuncribiros a dónde van. Ajá. Y otra vaina es, otra vaina es, el que te caiga algo bien o mal, o mal, tiene que ver con factores externos de cómo se cocina esa comida, cómo está tu organismo en ese momento. Él puede haber majado con alguien que no lo haga bien. Fantasear. Entonces, ¿no es externo a él? Ajá, fantasear. Imaginar algo con la fantasía. Ajá. Algo que te genera placer. Gracias, mi amor, por darme la definición que yo estoy tratando de decir, señor, aunque a usted, si a usted no le gusta algo, tú no vas a fantasear constantemente, ni inconscientemente, y conscientemente también. Ese pana está fantaseando con un hombre, durmiendo, y despierto también está fantaseando con un hombre. Y no es tanto con eso, porque fantasear con un hombre, cualquiera lo puede hacer. Con penes. Con cosas grandes. Voy a decir algo aquí, según un experto. Dice, las fantasías forman parte de nuestro mundo creativo, maneras de expresarnos que nos dan información sobre nosotros mismos, y por lo tanto, son algo íntimo. Indica, en este punto, la especialista Castro recomienda que antes de contar a la pareja la existencia de fantasías recurrentes con personas del mismo sexo, lo primero es conocer el significado real de esa fantasía, y a partir de ahí, actuar. Cógelo ahí. Entonces. Cógelo ahí. Vamos con otro. Él te va a probar. Pasa por donde Junior, para que te recomiende. Buen consejo. Te recomiendo un lubricante que viene en un potecito, que es blanco, y tiene la textura, el olor y el color del semen. Ok. Para que te den. Voy a coger una llamada. Saludos buenas. Te voy a regalar una. Fantasías armadas de ayer y hoy presentan el gay que no sabía que era. Ay, no lo maltrate. No, pero eso no maltrataba. Al contrario, nosotros estamos, y si, ya que es un cuchulta, vamos a darle un consejo, mi amor. Espera. Saludos buenas. Saludos buenas. Hello. A ver, pues está pasando lo siguiente. Adelante. En ese entorno, él no tiene con quién compartir ese punto de vista de él, y eso, que él sí sabe lo que es. Que sea mi amigo. Pero no lo quiere aceptar. Ajá. Ok. Entonces, lo comentó con ustedes buscando desahogo. Bien. Pero él sabe lo que él quiere. Y en realidad lo que él es, es homosexual. Le gustan los hombres, él no lo quiere aceptar, y está buscando opiniones externas que no sean de su mismo entorno para que lo ayuden a crear su pensamiento. Claro. Pero él sabe lo que quiere. Gracias, mi amor. Continúa tu opinión. No, yo le iba a dar un consejo. Y fue un consejo que yo le di a un muchacho que se reportaba a mí en un títico que yo trabajaba. Ajá. Y yo lo saqué del clóset, muchacho. Gracias, yo. ¿Cómo? Yo lo saqué del clóset. ¿Cómo? A la clara, lo saqué del clóset. Bien. Responsablemente yo. Bien. Te gusta mucho estar sacando gente. No, pero espérate, déjame explicarte. Ajá. Ese muchacho, él tenía dudas existenciales. Bien. ¿Me entiendes? Y el único que no sabía que era pájaro era él. Pero ya todo el mundo lo sabía, ¿me entiendes? Y él, yo un día me senté a hablar con él y en varias conversaciones que tuvimos, que si yo, yo cuando muchacho me comentó que él tenía curiosidad, me habló de cosas así, mi mito, que él a veces se soñaba y que él como que tenía fantasías y con el mismo nivel de detalle que esa persona. Yo no puedo creer que tú te entregaste. Y yo le dije a él, mi hijo, yo le dije a él, mi hijo, mira, tú tienes ahora mismo 16 años, tenía él cuando eso. Hay un menor. Estaba trabajando con una cédula de menor, él incluso. Y yo le digo, tú tienes 16 años ahora. Yo le digo, tú quieres llegar a los 40. Imagínate tú llegar a los 40 comiéndote algo que a ti no te gusta dentro de ti. Y tú te lo estás comiendo porque eso es lo que te dice el mundo que tú tienes que comértelo. Yo le digo, al final y al cabo, tu vida la vives tú, tu muerte la vas a morir tú. Simplemente haga lo que usted le llene, haga lo que usted le satisfaga, lo que usted quiera probar, simplemente pruébelo. Así se trata de algo que por conceptos de alguno está mal, ¿verdad que sí? Porque ellos se lo inventaron. Usted que se va a vivir su vida y morir su muerte. Entonces, usted quiere ver peca con un hombre, vaya y bregue y góceselo. Y séalo abiertamente, no lo sea escondido, porque ese estrés de vida, de estar escondido la vida entera, también eso martiriza demasiado. Entonces, hágalo conscientemente, hágalo abiertamente sin problema, disfrútese su momento y gócese su pene. Bueno, que la decisión está en sus manos, que él elija lo que él entienda. Es su pene, no es su mano. Esperemos que nos vea. No lo sabemos si en el pene o en tu salida. En la... Esperemos que sea tu amigo. Exacto, que me busque en Instagram, arroba boli18 con y, para que yo decirle lo que tiene que hacer. Ya tienes un amigo en el mundo de la comunidad, no te limites, sé tú, y no te estreses, porque ya te vivimos en unos tiempos muy... Estábamos muy libres para tener este show. Estábamos muy libres para estar en eso. Señores, regresamos en breve. Esto es Cultura. Aplausos. ¡SUSS, LA ANDRÉ! Gracias.